El mar menor, pero veo que... Pues no lo sé, mira, este verano Sonia y yo nos hemos bañado dos veces en Los Nietos, ¿no? Ella tiene una casa en Los Nietos, yo le dedico el libro porque yo voy allí en verano y los primeros veranos ella tenía unas zapatillas porque pisas cieno y a mí eso me da unas corribles y entonces ella se bañaba pero yo me quedaba un poco fuera. Pero este verano pasado había un pasillito, todos íbamos por ese pasillito rodeado de algas a los lados de esas que han proliferado, que no son las algas autóctonas, lo que ha hecho la sopa verde. Entonces por ese pasillito sí que llegabas a una zona donde te podías bañar un poco. Pero es curioso porque cada uno te dice una cosa, hay grupos ecologistas que te dicen que todo está mucho mejor y gente que te dice que... pero es lo que yo veo, o sea, lo que yo veo es que el paraíso estuvo aquí pero ya no está, o sea, no tiene nada que ver, mi hijo que es muy joven se ha bañado en Los Nietos de niño, cuando era niño íbamos allí estupendamente y nos bañábamos fenomenal y ese pueblo tenía mucha vida, ahora está en decadencia total. Y bueno, fue muy interesante, muy curioso localizar la casa donde transcurre la acción de esa novela porque eso fue fundamental. Yo estuve todo el curso, ese año yo descubrí que yo soy escritora de verano porque durante toda mi vida profesional yo solo podía escribir mucho en verano, ¿no? Y ese año yo ya no estaba trabajando y ya tenía la idea, tenía los personajes, lo tenía todo apuntado, pero ¿qué pasó? Que no conseguía arrancar. Y entonces a mediados de junio fui con Sonia a Los Nietos y entonces encontré la casa, de eso que dices aquí es donde transcurre la acción. O sea, que esa casa que ahí se describe que es muy divertida es tal cual. Son dos casas una al lado de otra. Es una casa de estas de una planta delante del paseo marítimo de Los Nietos, una casa que se ve que es antigua, reformada, muy cutre, pero el porche que tiene delante son trozos de azulejos con diferentes dibujos. Entonces eso me dio mucho pie para contar historias en la novela. Fue muy divertido. Entonces una vez que yo ya tenía el lugar dije ya está, ya puedo empezar y ahí me puse con la historia. Así que tuve mucho que ver ese lugar también, que es un lugar curioso. Yo no sé si alguien querrá hacer alguna pregunta. Vamos a dejarles a nuestros asistentes. Si alguien quiere preguntar algo, intervenir. Mauro, ¿no quieres contarnos nada? Pobre. Eres el único representante. Infantil. Yo tengo otra duda porque hay un momento casi al final, tampoco quiero contar mucho, pero que ellos toman medidas para limpiar esa playa y empiezan a pensar que son toda una serie de propuestas que tienen. Entonces, ¿estas han salido sin más? Quiero decir, ¿son las ideas que se te ocurren de cómo se podría hacer o es documentación de qué cosas? No, no, eso son cosas que yo he pensado que se podían hacer, pero por otra parte cosas que también se han hecho. O sea, este proyecto se ha extendido por un montón de colegios de Cartagena. Además, tienen muchísimos seguidores en Instagram, como es de los grupos que tienen más seguidores en cuestiones medioambientales. O sea, que por desgracia, las medidas que ellos propusieron no se han llevado a cabo, una o dos, muy pocas, pero lo que ha proliferado ha sido la conciencia social, que me parece muy importante. Ahora ya cada vez que hay un montón de manifestaciones siempre hay una presión social importante, pero el problema es que la presión social ahora vemos que no es suficiente para solución a este problema, pero la gente ya no se conforma con esto, porque la cuestión también es que hay tal permisividad con todo esto de la agroindustria, de la construcción y tal, y el problema es que lo que se están cargando es el turismo. O sea, es así. Los sitios donde íbamos cuando mi hijo era pequeño en los nietos están cerrados, porque es que no va casi nadie. El precio de las viviendas ha bajado un montón. Y ahora solo se puede ir a la manga, sí, porque la manga tiene playa en el Mediterráneo, pero toda la parte de lo que es el mar menor, ahí lo de bañarse, pues eso. No te puedes comer un berberecho, porque aquí nuestra amiga no nos lo permite, ¿no? Mejor que no lo hagáis. Sin depurar, mejor que no. Claro, entonces eso es lo que a mí me remueve muchísimo por dentro y es lo que tú decías, yo lo único que sé hacer es escribir. Pues, ¿qué hice? Escribir y a ver si esto llega a más gente. Yo, por ejemplo, el Paríso estuvo aquí y yo estoy convencida que en la región va a arrasar, porque es que es el espíritu de eso, ¿no? Yo estoy convencida de que aunque tú no hayas vivido esa situación del mar menor, todos, quien más quien menos, tenemos un paraíso de la infancia que ya no es así, ¿no? Toda la costa mediterránea, aunque no sea el mar menor. Hemos vivido lugares que estaban casi salvajes o donde la naturaleza estaba, digamos, en todo su esplendor y de pronto han hecho una organización, han quitado una pinada, desaparecieron un sabinal. Eso yo creo que todos lo vemos. Por eso yo remarcaba lo de la memoria de nuestros antepasados, ¿no? Y sobre todo que también plasma una forma de vida que es muy diferente. Es decir, la antigua generación a las nuevas generaciones es una manera también que perdure. Sí. ¿Qué recuerdos crees que dejará esa generación? ¿Cómo les recordarán los jóvenes a esa...? Es que se pierde, ¿no? Claro. Si tú no lo reflejas, por ejemplo, en un libro... Sí, bueno, ahí están los juegos, las cosas a las que jugábamos nosotros cuando éramos niños, ¿no? Que, bueno, yo no sé si algunas cosas seguirán jugando o no, pero por lo menos ese punto, ¿no? De que no teníamos ni la tele, ni las tablets, ni los móviles, ni nada de eso, y teníamos que jugar con una piedra que tirábamos por el agua, ¿no? Por ejemplo. Eso también he querido que estuviera, ¿no? De alguna manera en el libro. Y, bueno, pues junto con los recuerdos propios, porque era mi paraíso. Nosotros teníamos una casa en el campo que está, pues nada, a 30 kilómetros de la playa, pero mi padre no tenía coche, entonces estábamos metidos a la casa del campo todo el tiempo y para mí eso era un horror. Entonces, cuando me invitaban, alguien me invitaba a la playa, eso era maravilloso. Entonces, un verano, unos amigos de mis padres me invitaron a pasar unos días allí. Y yo, y aquello fue maravilloso, ahí fue donde yo empecé a escribir, porque dije, yo no quiero que esto se me olvide, ¿no? Lo que está escrito es como si hubiera pasado siempre. Entonces, empecé a escribir lo que me había ocurrido ese verano. Cuando yo ya tenía tres novelas publicadas, dije, esto yo lo tengo que contar, ¿no? Y entonces escribí la caja de los tesoros, que ahí no dice qué sitio es, ¿no? Es Urba Playa, no sé qué, porque habla un poco del momento en el que empezó el urbanismo salvaje en la costa española. Entonces, digamos que la continuación de esa primera novela, que son esos recuerdos míos de infancia, sería cómo están las cosas ahora, ¿no? Aunque allí, en esa novela no se dice dónde es exactamente, y en esta sí, pero tienen esa relación. Eso primero que yo escribí y que se publicó en Edelvíves es un poco el origen de todo esto. Nos hacemos la teología del mar menor. Claro, que sí. La caja de los tesoros, el paraíso estuvo aquí... Bueno, y con el paraíso estuvo aquí, me pasó una cosa muy... No, con... Sí, con el paraíso estuvo aquí me pasó una cosa muy divertida. Lo estuve escribiendo durante el verano. Y resulta que la casa del campo de mi madre, que ella quiere ir siempre allí, entonces yo paso casi todo el verano con ella y aprovecho para escribir, ¿no? Que me dice, no te gusta nada de esta casa, pero bien que escribes. Y digo, claro, que si no escribes, ¿qué hago yo? Bueno, pues ese verano llego yo con mi ordenador y resulta que habían pintado, no sé qué. El caso es que el enchufe de mi ordenador no entraba en ninguno de los enchufes que había en la casa. Y no tenía ningún adaptador en ese momento. Pero resulta que en mi dormitorio sí que habían cambiado el enchufe y ahí sí que cabía. Y el problema es que mi dormitorio tiene dos camas y luego una mesilla en el medio. Claro, yo no me podía poner a escribir en la mesilla, ahí no cabía la mesa. Lo único que cabía era una máquina de coser que tiene mi madre. Entonces yo lo que hice de estas es que son un mueble, ¿no? Puse encima el ordenador, abrí el mueble, entonces metí a los pies en la máquina. Y yo decía, yo no sé si va a salir una novela o unas cortinas. Entonces escribí toda la novela en la máquina de coser. Y ya me podía haber cambiado a otro sitio, pero estaba tan bien porque estaba justo al lado de mi cama. Yo me levantaba temprano y me ponía ahí, o sea, muy divertido escribir una novela. Me he cargado ahí. Escribir una novela en una máquina de escribir, pues esa novela la escribí en parte en una máquina de escribir. ¿Sería de las de las Inge? Sí, sí, pero de las que se bajaban y tenían un mueblecito. Sí, me vino estupendo. Tengo de esa. Tengo de esa en casa a todos lados, la de mi madre y la de mi abuela. Pues escribe muy bien novelas en una máquina de coser. A probar. Que lo sepas. No sé si tenéis alguna duda, que tampoco vamos a estar aquí con la tecla. Toda la vida. Que están a gusto. Sí, pero bueno, que estos señores quedan… Esta gente se queda acostado. Sí, por ejemplo. ¿Nos queréis preguntar alguna cosilla o algo que queréis que comentemos? Me ha hecho mucha ilusión que salieran las dos, porque es un asunto que me mueve mucho, como veis. Y bueno, nunca sabes, ¿no? Yo cuando escribo nunca sé qué va a pasar, ¿no? Afortunadamente tengo algunos editores muy cómplices conmigo, ¿no? Que son estupendos. Y bueno, para mí fue maravilloso. Cuando me llegó la cubierta, había dos propuestas de cubierta. Y bueno, al final nos quedamos con esta que me gusta mucho, porque tiene mucha fuerza, ¿no? Lo que pasa es que en la que me mandaron primero esa mancha, en vez de ser verde, era negra. Y claro, en realidad, el problema del mar menor no es el petróleo, es la agricultura. Entonces yo dije, si la mancha es verde, nos va a quedar precioso. Y con esta portada pasó también una cosa muy divertida, y es que me mandaron el dibujo, el boceto, no estaba color, ¿no? El boceto en blanco y negro. Y el maestro era un señor delgadito y con gafas. Y dije, pero si Paco es gordito, gordito, con la carita redonda y con barba. Entonces dije, oye, si no es tan net, porque pensé, como estén hechas ya las ilustraciones de dentro, no hay nada que hacer. Y dije, es que Paco, ah, no te preocupes, que se lo decimos. Entonces, fenomenal, porque efectivamente se le parece un poquito al personaje. Así es que Paco va a llorar cuando lo vea. Bueno, cuando le llevo la caja llorando. Dime, Margarita, cariño. ¿Escribiste los dos seguidos? No. Este, primero fue Los defensores del mar, porque el profesor me contó la historia. Y entonces dije, me parece que lo del ensayo es un poco peligroso, me voy a poner con esta historia. Y luego también hay una parte de una niña marroquí que cuenta una historia muy bonita, ¿verdad? Es que tengo un amigo que vive en Melilla, que sabe mucho de todas las culturas que hay allí, ¿no? Melilla es una ciudad donde hay sefardíes, hay amacij, que son bereberes, es un sitio muy interesante. Y entonces me contó lo de Asa Candisa, la historia de Asa Candisa. Y en la historia de Asa Candisa yo mezclo un recuerdo de mi padre en la mar chica, ¿no? Eso que dicen ellas que está a punto de ahogarse y tal. Eso le pasó a mi padre con un amigo suyo, pero él decía que quien le había salvado había sido el ángel de la guarda. Entonces yo aquí mezclo esa historia que me contó mi padre con la historia de Asa Candisa que me contó mi amigo. Sí, pues además este libro está lleno de, a mí me gusta mucho porque está lleno de pequeñas historias. Es decir, cada uno de los niños que están ahí tiene su propia historia. Y algunas historias hacen pupita. Bueno, es que a Rosa le gusta meter historias también sobre historias porque aquí, en El Paraíso Estuvo Aquí, también podéis encontrar unas historias que van contando, ¿no? Y que le cuentan a los niños. Ah, claro. También tiene su historieta dentro. Sí, la abuela le va contando a los nietos cuentos relacionados con el mar. Entonces hay historias dentro de la historia. Oye, ¿y tú tienes miedo al mar? Me refiero. Yo no sé nadar por culpa del mar. Vale. Tenedlo en cuenta porque es importante este libro. Mónica lo sabe, ¿verdad? En los libros de Aurora tenemos un grupo de escritores que hemos hecho varios libros que transcurren en un pueblo, ¿no? En el mar. Y entonces mis compañeros saben que mis personajes no pueden estar en alta mar porque mis personajes, como yo, no saben nadar bien. Entonces eso, todos son grandes nadadores porque todos son del norte y nadan muy bien, iban al mar y se suben en barcos. Mi personaje le tiene miedo al agua, ¿no? Y es verdad, eso es por culpa del mar menor. Yo no necesitaba nadar. ¿Para qué iba a nadar? Si no hacía falta. Yo iba andando y hasta que me llegaba por la cintura o me sentaba a garbancear durante toda la tarde. O sea, que yo nunca he sabido nadar bien y eso es por el mar menor. Y también, también tiene que ver con la historia. Tiene que ver, sí, sí, sí. Te lo imaginabas, ¿no? Sí, un poquito. Esta no debe de nadar muy bien. Es una de las niñas de tu infancia. Sí, 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 efectivamente. Es que a mi hermana y a mí, una tía mía, eso es un trauma que tenemos las dos. Mi hermana peor todavía porque mi hermana sí que luego ya se negó a nadar. Para que aprendiésemos a nadar nos tiró en medio del puerto. En Cartagena había una zona de balneario pero que cubría, ¿no? Y entonces yo, pa, y nos tiró al agua las dos. Y bueno, mi hermana tiene un trauma horroroso. Yo medio-medio, pero aquello fue muy fuerte. O sea, que nunca hagáis eso con los niños de tirarles a ver si aprenden porque no aprenden. Yo no aprendí de esa manera. Así que, bueno, muy bien. Pues nada. Yo creo que tenemos que dar un aplauso muy grande a Rosa. No, a Rosa. No, a Rosa. Gracias por la mamá. Gracias por la mamá. Bueno, gracias. Nos vamos a tomar algo porque normalmente cuando hago presentaciones son sitios muy complicados donde no os puedo invitar a nada. Entonces, los que vinieron a otras presentaciones se fueron sin tomarse una cervecita. Hoy sí que hemos podido traer cosas. Así que os esperamos aquí que nos tomemos. Hombre, claro, por supuesto. Yo firmo y vosotros os convidáis. Mientras yo firmo, vosotros os vais tomando algo. Hola. Hola.